Y tenemos en línea a alguien que habíamos prometido la semana pasada, que lamentablemente no lo pudimos tener en el aire, pero hoy sí. Y me estoy refiriendo a un exjugador de nuestra institución, recordado, ya lo vamos a ir desandando en el correr de la charla, y me estoy refiriendo a Daniel Messina, aquel que supo usar esa camiseta emblemática como es, la 10 de River. ¿Cómo estás, Daniel? Roberto Alonso te saluda, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, Daniel, agradecerte, pedirte disculpas por el martes, que no pudimos salir al aire, pero bueno, hoy te tenemos. Y bueno, recordar un poco tu paso por la institución, aquel golazo que le hiciste a Gatti en aquel 2 a 0, ese gol que se recuerda también como uno similar que hizo JJ López desde 35 metros. Contanos un poquito la historia de aquel partido, ahora que ya tenemos prácticamente el clásico en la puerta de este campeonato. Sí, fue un partido que verdaderamente fue importante porque prácticamente lo bajamos a boca del torneo, que boca venía muy bien, y tiene un sabor especial porque fue en la bombonera, estaba llena, era la época que la gente visitante podía ir, mucha gente de River, y son cosas imborrables, son cosas que a veces uno la vive de muy joven, como me tocó vivirla a mí con 20 años, y a veces uno dice, qué sé yo, en el momento a lo mejor uno no le da el valor que verdaderamente es, y después cuando pasan los años y fue quedando en la historia, porque todos los River Boca quedan en la historia, se hace más valorable, a lo mejor lo más lindo fue que fue contra un arquero bárbaro como Gatti, y que el gol arranca desde un rebote nuestro de córner, porque yo estaba en el rebote, y a veces la secuencia que se ve, que se consigue ver, es cuando arranco y le pego a la pelota, pero yo ya venía con un recorrido desde el área grande nuestra, que era un córner en contra que teníamos, y bueno, se me dio la posibilidad, creo que lo enfrenté a Mousso, y no sé qué, otro jugador más, y Gatti vivo, como era el loco, me salió levantando el brazo, como que había Osayo que parara, y nada, la piqué y me salió, creo que un lindo gol. Aparte de tu gol, había otro chico también surgido en las inferiores, como el Colorado Vieta, que redondeó, que hizo el primero, creo que fue de él, y de dos chicos de las inferiores, más se saborea el triunfo, ¿no? Sí, cuando uno se cría en el club, yo viví en River, porque yo en River empecé a jugar a los nueve años, a su vez me anotaba siempre para lanzar la pelota, y después terminé jugando, debutando en primera división con los ídolos que yo tenía de chico, con JJ, con el Beto, con Mostaza, con, qué sé, de la cantidad, Pedro González, los inicios de pasarela en reserva, que no jugaba en primera, pero jugaba en reserva, porque no quería jugar de tres. O sea, he vivido muchos años muy lindos en el club, con muchos recuerdos gratos, con haber tenido la suerte de haber jugado con jugadores top, estrella, porque cuando me tocó debutar, me tocó con, con Kempe, con Filiol, con Passarela, con Tarantini, mire si sería bueno el equipo, que Ramón estaba en el banco. Daniel, vos recién mencionabas que empezaste desde los nueve años en River, ¿quiénes fueron tus maestros, quiénes fueron los técnicos que tuviste en esas inferiores? Mire, si usted me dice cuál fue el mejor, se lo van a decir muchos jugadores de mi edad, o uno o dos años más chicos, caso a lo mejor de la categoría de Pipo, de Borosito, creo que tuvimos el mejor maestro que fue Martín Pando, no me cabe ni la menor duda, porque lo tuvimos también en novena, octava y séptima. Ante, los técnicos dirigían normalmente tres categorías, no es como ahora que hasta tienen ayudantes de campo en las inferiores, antes era distinto. Y ese hombre a mí me marcó muchísimo Martín Pando, porque verdaderamente fue monstruoso, me enseñó, me entendió, me ayudó, un apasionado, una persona que era un apasionado del fútbol, y muy dedicado a la formación, con mucho cariño, con mucha sabiduría explicaba las cosas. Y después me tocó tenerlo en sexta división, que salimos campeón, y ya después yo no bajé más a la categoría, ahí estuvimos con José Curti, y después ya las otras categorías no estuve, porque ya pasé a reserva, que Ángel me había pedido, vino Rodolfo Talamonti, me dijo que ya pasaba a jugar con reserva, así que nada, a partir de los 16 años ya prácticamente estaba más en reserva que en las inferiores, y después tuve la suerte también de tenerlo en primera división a Alfredo Estéfano, que me hizo debutar, que me dejó unas enseñanzas tremendas, más asociado al fútbol moderno que hoy en día se juega, no al juego de esa época. Yo creo que fue un recontra adelantado, y yo tuve la suerte de haberlo tenido, Alfredo. Y después tengo un grato recuerdo también por José Ramo Delgado, que la verdad, un hombre espectacular, una docencia tremenda, y aparte, un excompañero de Pelé, así que la verdad que no puedo decir absolutamente nada en contra de la gente que me dirigió, porque la verdad que nos dejó una enseñanza tremenda que quizás hoy en día esté faltando esa clase de formadores en muchos clubes, que se busca más el objetivo de ganar de los tres puntos que la formación del jugador. Entonces, hoy en día yo al menos le doy mucho más valor a ese tipo de entrenadores que me enseñaron, que me marcaron. A ver, yo tuve la suerte de tenerlo a Menotti, de tenerlo a Vilaro en selección, a Coco Basile también en Vélez, pero yo siempre digo que la enseñanza que yo tuve de parte de Martín Pando fue fabulosa. Y me quedó grabado para toda la vida y hoy en día tengo la suerte de ser entrenador, de haber trabajado en River en Inferiores, en Infantiles, y creo haber podido trasladarle parte de todos esos conceptos y toda esa enseñanza a muchos chicos que hoy están en Primera División. Vos recién decías, nosotros valoramos mucho el trabajo de las inferiores y siempre con Daniel y con la persona que entrevistamos, que charlamos en realidad, le hablamos de las inferiores. ¿Qué crees que falta para que hoy, como vos bien decías, van más allá para el resultado que para enseñarles al chico no solamente el fútbol, porque vos lo conoces mejor que cualquiera de nosotros, porque estuviste y te costó llegar y sabes que de cien chicos quizás uno solo puede llegar a Primera y hay que enseñarles no solamente lo que es la técnica, lo que es el fútbol, sino enseñarles cosas de la vida para que afronten en un futuro si no llegan a ser futbolistas profesionales, ¿no? Sí, es que es difícil. Más hoy en día, como está todo tan avanzado, con tanta información que tienen por medio de los celulares, de las computadoras, entonces hay que bajar un buen mensaje. A mí me tocó dirigir y coordinar a chicos, por ejemplo, en la época que estábamos nosotros con Juan, con JJ y Chaco Pitar, vino Luca Goye, Martínez Cuarta, Martínez Cuarta vino vino de cinco, yo lo puse de marcado central porque creía que era el puesto y gracias a Dios me fue bien, con Eder Balanta pasó exactamente lo mismo, después muchos chicos que nosotros tuvimos, caso de Seguiel Palacio, Dani Martínez, Seba Diuzzi, Antonio Andrade y después a los otros chicos que a lo mejor uno los tuvo como coordinador, caso Retequi, que hoy en día es el goleador del fútbol argentino, yo llegué de mi escuela a Federico Filotti, un montón de chicos, Lorenzo Fernández estaba también en infantiles, yo creo que con una buena docencia, con un buen trabajo, con que el chico también esté actualizado, porque tampoco uno porque haya sido jugador, si uno mismo no está actualizado, a lo mejor no le va a llegar al chico o no le va a dar las armas para jugar hoy en día, pero si uno tiene como uno fue jugador, sabe transmitir el mensaje, trabajó siempre con juveniles, ¿para qué le vamos a meter a un chico? A lo mejor las terminologías que utilizan ahora es decir, basculen, descompriman, si a un chico se le puede llegar con otro mensaje mucho más claro, ¿para qué queremos darle, que le digan a un chico basculá, basculá, si el chico es más fácil decirle, vos tenés auto, viste un auto, mirálo en Limpia Paradisa, si es lo mismo, entonces, se le crean cosas en la cabeza, hay mucha gente trabajando en inferiores y en infantiles que no han sido jugadores de fútbol, y ojo, que yo no digo que todos los jugadores de fútbol estén capacitados para trabajar con chicos, pero sí que hay una inmensa cantidad de jugadores que sí lo pueden hacer, que sí pueden bajar un buen mensaje, nosotros había, hace como un año, estaba hablando Mostaza y dijo que le extrañaba que no haya gente que sea de River trabajando en las inferiores de River, que son muy pocos, y la verdad que es raro, es raro, y yo no estoy en contra de que venga alguien que no sea de River, no, no, o sea, mientras que al club le brinde lo mejor es importante, pero también hay gente capacitada que puede trabajar tranquilamente en River, pero bueno, qué sé yo, son ideologías, son formas, duele mucho, a mí por ejemplo, yo estuve cuatro años coordinando, dirigiendo, salimos campeón con la 98, con la Ezequiel Palacio, la David Martínez, fuimos a un mundial de clubes, después cuando tenía la 96, salimos campeón mundial de clubes en España, en el sub-17, de esa categoría, hoy en día está Mamana, bueno, Driussi se fue, Lucas Goyer, Vega, batalla en San Lorenzo, entonces, yo creo que se puede trabajar con gente que haya jugado en el club, porque nosotros cuando estuvimos estaba el Flaco Pitar, estaba Cuchuncho, que jugó en el club, estaba Las Val, que jugó en el club, un montón de muchachos que jugaron en el club, y la persona que jugó en el club y que vivió tantos años en el club, ve al club de otra manera, entonces, eso es lo que hoy en día me quedó como, como algo adentro de que, a ver, uno dice, no estás por política, mentira, porque yo no, no, a mí no me llevó pasarela, ni yo hice política para nadie, yo siempre me mantuve al margen de todo, siempre colaborando para brindarle lo mejor a los chicos y que todo marchara como corresponde, y creo que el paso del tiempo lo pone de manifiesto con la cantidad de jugadores que llegaron. Daniel, vos, en esto, nosotros, también cuando hablamos con técnicos, es verdad lo que vos decís, sobre todo en este último año ha habido un recambio, hasta el año pasado estaba Gordillo, JJ Borrelli, estaba Montenegro, todos jugadores del club, ahora está, que ha pasado por River, ahora está dirigiendo la reserva Marcelo Escudero, que no nació en el club, pero bueno, tuvo su paso por la institución, y es el sentido de pertenencia que creo que tienen todos ustedes por haber mamado desde chiquito, como vos bien decías, con Pando, con otros jugadores que hemos hablado, con Pedernera, con, bueno, con tantos maestros que tuvo River desde su rica historia, a esto, y vos decías, estando en las divisiones menores, que tu trabajo se iba a ver en tres o cuatro años, ¿no? Sí, yo, yo sí, si ven alguna nota, si ven alguna nota de esa época, y fue así, fue así, porque hicimos un trabajo serio, y no teníamos una cantidad de captadores en todo el país, porque estaba Vítor Arroyo, y Daniel lo hace, y después se sumó Horacio Rodríguez, eran tres personas, lo que pasa es que nos movíamos nosotros, nosotros también nos interiorizábamos, yo como coordinador iba a pruebas, he ido a un montón de campeonatos a ver jugadores, nos movíamos mucho, o sea, si nosotros hubiéramos tenido en este momento las armas que tienen, o la cantidad de gente para ver chicos y todo, es muy difícil equivocarse, es muy raro, porque nosotros de la nada con una categoría que nos habían dejado cinco jugadores, que era la categoría 99, fichamos a Retequi en un año, fichamos a Ferreira, llevé a Girotti de mi escuela, Santiago Sosa que venía de Mercedes, y no sé si te lo dije a Facundo Medina, que hoy en día está jugando en Francia, que vino libre de Lanús, entonces, en un año, cuando te dejaron una categoría que salía de pre-infantiles a infantiles, que vos te lo podés llevar cuando, en el primer año de infantiles, o sea, antes que vaya al primer año de infantiles te lo podés llevar, me dejaron 35 chicos de la categoría 97, yo coordinando infantiles, dentro de eso estaba, bueno, Montiel, estaban Casquete, el Arquerito Cajal, había jugadores más o menos interesantes, la 98, que después la terminé dirigiendo yo porque el tapón fue a dirigir cuarta, y yo coordinaba y dirigía la categoría, más o menos esa cantidad de jugadores, y de la categoría 99, 5 fichas, cuando me dan la ficha, le digo, Julio, le digo, le falta darme las otras fichas, ¿no, Daniel? Son estos cinco chicos, entonces tuvimos que refundar esa categoría, y fíjese cómo son las vueltas de la vida, que terminó siendo a lo mejor una de las categorías que sacó más jugadores, y que hoy en día un Reté y un Girotti si no se hubiera roto, un Facundo Medina, un Cristian Ferreira si termina de explotar, Santiago Sosa está en la MLS, por eso digo, cuando las cosas más o menos se van haciendo bien, y hay esfuerzo, y hay conocimiento, y uno quiere al club, por eso digo que se pueden lograr cosas. Daniel, contanos un poco de área chica, ese emprendimiento que tenés en la zona de Martínez, cómo trabajás, cómo reclutás a los chicos, dónde los llevas, parte lo estaba diciendo recién en la charla que algunos van arriba, otros irán a otros clubes, cómo trabajás con todas esas categorías, inclusive el fútbol femenino. Sí, nosotros tenemos una cantidad más o menos de 220 jugadores, después tenemos el femenino con chicas sub-16, intervenimos en muy buenos torneos que son obviamente para las categorías más grandes en cancha de 11, y después las pre-infantiles y promocionales en cancha de 7 y de 9, pero tenemos todo muy bien estructurado, es una escuela que salió Girotti, en Berlín y el chico que hoy en día está en Paraguay, creo que está en Libertad Guaraní que acabó de salir campeón, que ha habido a San Lorenzo, Platense, hay chicos que están jugando en este momento en Chile en primera división, caso Manuel López, no, hay un montón de chicos, chicos que se han ido a España, Julián Jiménez en Villadalmine, Panchito Petrazo que yo también lo llevé a River, está hoy en día en Independiente Rivadavia Mendoza y está andando muy bien, Tomás Lecanda que también estuvo en la escuela, no, tenemos una camada de jugadores muy interesante, que espero que a lo mejor alguno pueda llevarlos al club, algo había hablado ahí con el presidente del fútbol amateur, tuvimos una buena charla, así que el tema más que nada es formar jugadores que sean buenos jugadores, que sean jugadores que estén capacitados para llegar a un club como River, o sea, yo no es que saco de 220 chicos que tengo, llevo 30 a River, no, yo llevo uno o dos porque no quiero equivocarme y creo ser conocedor de lo que se necesita para una institución como River, que uno tiene que llevar un chico ya completamente armado técnicamente, mentalmente, físicamente uno lo puede esperar, pero bueno, con los trabajos que le puede proveer River, el jugador se va a potenciar, aparte con el tema también de la parte de nutrición, de los descansos, es muy importante, hoy en día van cambiando las cosas y los tiempos, ya va cambiando todo, la alimentación, el cuidado, el descanso, ya es, estamos dentro de una profesionalización que es mayor a la la de hace 20 años atrás. Daniel, cortita y al pie, como lo dirían los buenos jugadores, contanos así, porque ya se nos está terminando nuestro programa, las anécdotas que tenés con JJ cuando te retó porque no fuiste a un entrenamiento. Sí, esa fue fabulosa porque, a ver, primero que yo estaba jugando en el lugar de Juan, yo estaba jugando en el lugar de él y yo vivía a San Martínez pasando el puente de Yrigoyen, antes era por debajo, es por debajo igual de la Panamericana, pero antes se inundaba que no se podía pasar de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces, yo obviamente no tenía auto, tenía 18 años, estaba en primera dimisión y el colectivo no podía pasar y nada, lo primero que hice fue llamar al club porque en esa época no había celulares, no había nada, llamé al club para avisar que no podía llegar porque había tenido un inconveniente, al otro día estábamos en el entrenamiento y me dice Juan, vení, 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 ¿por qué faltaste así? No, le digo, Juan, falté porque no podía pasar en colectivo, estaba, el puente estaba lleno de agua porque era la verdad, tenía 4 metros de agua el puente y me dice vos no podés faltar nunca un entrenamiento y si inunda el puente vos tenés que venir nadando al entrenamiento entonces son las cosas que uno dice qué valor de la gente porque ayudándome a mí que yo estaba buscando el lugar el lugar del qué monstruo por eso yo siempre digo a mí lo que me ayudó JJ y lo que me ayudó el Conejo Tarantini y el Pato Filión yo la verdad soy un recontra agradecido de ellos tres porque la verdad me ayudaron pero una enormidad Daniel ha sido un placer que hayas pasado por los micrófonos del Ángel de River y que era la invitación para otra charla futbolera que obviamente tenemos con todos ustedes que han dejado una huella en la institución tanto como jugadores tanto como docentes y bueno el placer vuelvo a repetirte de haberte tenido en nuestros micrófonos y darnos tu tu tiempo sabemos de tus obligaciones en la escuela así que muchísimas gracias por favor el gusto es mío para lo que necesiten se lo vuelvo a repetir es un placer haber podido dialogar con vos bueno nos estamos despidiendo de Daniel y también de nuestro programa gracias Daniel hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!